le tocó que pagar cuando realmente no lo debía, pero como era fiador, y esa es una de las obligaciones que le corresponden a los fiadores. También están otras acciones, la acción tutelae, que es una acción civil. Una acción, esa acción de carácter civil, cuando se termina la tutela, quien ejerció la tutela cuidando a menores, tienen el derecho de solicitar una indemnización, un pago. Luego tenemos de negar acción, de negatoria de acción. Por medio de esta acción, que es pretoria, se le considera al fideicomisario universal como un heredero. Recuérdense que el fideicomiso se da porque no pueden ser propietarios ni pueden adquirir también bienes por efecto de la herencia a los no ciudadanos romanos. Entonces, por medio de esta acción, de negación de acción, entonces se simula un juicio y los bienes le quedan efectivamente a la persona a quien el propietario de los bienes se los quiso heredar. Y así encontramos, por otro lado, también las excepciones. Y las excepciones, podemos decir que es un medio de defensa. Y definiéndola, podemos decir también que es la objeción del demandado, que reconociendo la pretensión del actor, hace valer frente a ella una circunstancia de hecho que puede ser capaz de neutralizarla o dejarla sin efecto. Se los explico con un caso. Bueno, Casio le prestó a Asilio 200 denarios, es moneda romana, de Judea, pero en la época romana. Entonces, vienen y lo demandan por, Casio demanda al deudor para que le pague esos 200 denarios. Pero entonces, el deudor opone la excepción de pago y lo prueba con su documento que él ya pagó. Entonces, quedó destruida la pretensión de quien lo demandó, es decir, del demandante. Para eso sirven las excepciones. Entonces, esa es la definición que tenemos de excepción. La pretensión ha sido establecida para protección de los demandados. No contraduce directamente la pretensión del actor. Puede situársele como una parte accesoria de la fórmula. Dentro del derecho, el proceso formulario, que eso lo vamos a ver más adelante, pero no se me compliquen con ello ahora. Y entonces, recoge una objeción que tiene el demandado, que reconociendo la pretensión del actor, hace valer frente a ella una circunstancia de hecho que puede ser capaz de neutralizarla. Entonces, encontramos que las excepciones subsistieron en el procedimiento ordinario. Son un modelo de defensa hasta nuestros días. Existe la excepción como un medio de defensa. Y el derecho romano las dividió de la misma forma que están divididas hoy procesalmente. Tenemos las excepciones prejudiciales, las que se oponen de inmediato, como por ejemplo esa excepción de pago del caso que les planteo. Y eso destruye la pretensión, la deja sin materia, como se dice en derecho constitucional. Las dilatorias que se oponían en la primera fase del proceso civil. Vamos a ver que el proceso civil tiene dos fases. Y las preditorias que se pueden interponer en cualquier momento del proceso. También las excepciones, al igual que el derecho civil y derecho pretorio, había unas que nacían del derecho civil, otras que nacían del derecho pretorio. También habían unas que en razón de los bienes que protegían, podía ser, o por el objeto, mejor dicho, podían ser excepciones de carácter real cuando perseguían un bien. O de carácter personal cuando nacían de un contrato entre las partes. Y podían ser también perpetuas, es decir, que no perdían su efecto por el transcurso del tiempo. O podían ser también temporales, en cuyo caso pues tenían un plazo en el cual se extinguía su efecto. Y aquí también se daba una, vamos a ver, se daba una triangulación importante con una figura que los romanos le llaman la replicatio. Por medio de la cual, y todavía existe la replicatio, por medio de la cual el demandante inicia su acción. El demandado opone su excepción y nuevamente quien interpuso la acción puede neutralizar ese alegato que presenta el demandado y se le llama replicatio. Esa es la replicatio. Se puede definir entonces como la hipótesis contenida en la excepción del demandado, que puede ser neutralizada por otra del demandante, que se inserta como una replicatio. El demandado dijo, ¿El demandante dijo? Y el demandado contestó. Y luego el demandado, el demandante replicó. Hasta aquí quisiera saber si hay alguna pregunta antes de pasar a la división del proceso judicial. Romano. Por favor, Cost. Licenciada, buenas tardes. Disculpe, yo tengo que usar ahorita otra cuenta porque no me encuentro en mi casa por una emergencia familiar. Tengo una duda. A mí me quedan claros los conceptos cuando los vemos en clase, pero en el examen me quedaron varias dudas en el parcial, porque me queda una duda, licenciada. Disculpe, en una de las preguntas venía, ¿Quién era el que hizo la traducción del Yusibile? Y yo tengo la pregunta para usted. ¿Era Justiniano la respuesta? Porque habían otros autores, y yo en los estudios y en las bases que usted, en mis apuntes que usted nos ha dado, pues yo sí tenía como respuesta Justiniano. El que hizo la edición, la edición de todo el Corpus Yusibile se la debía a Justiniano. ¿Es correcto? Sí, esa duda tenía yo, licenciada, porque en el parcial no venían esas respuestas, y encontré otras preguntas, ya no recuerdo realmente cuáles eran, pero que presentaban respuestas, no venían en la selección múltiple, no sé si a alguien más le pasaría lo mismo. Gracias, licenciada. Bueno, a la orden. Pero es posible que la pregunta era parecida, y que la respuesta no haya sido Justiniano, porque, por ejemplo, les pedí que indicaran quién había escrito la tripartita, entonces es sexto a Helio. En otra pregunta venía quién había hecho pública la enseñanza del derecho, era curunianio. En otra se decía que quién había escrito y ordenado las instituciones, y entonces ahí la respuesta ni era Helio, ni era Justiniano, ni era curuniano, sino que ahí le correspondía la respuesta a Amucio Echevola. Entonces las respuestas, sí había, sí estaba la respuesta para contestar. Bueno, de donde llevamos ahorita este tema, la división del proceso civil judicial, encontramos que los romanos tenían un proceso dividido en dos partes. La primera parte se le llamaba injure, y la segunda parte se le llamaba inyudicio. Entonces la primera parte era realizada ante un magistrado, y en esa primera parte le correspondía la función de conocimiento, que era encauzar el litigio. También le correspondía al magistrado darle trámite, o por el contrario, no darle trámite. También dentro de esa primera etapa, recuerden el proceso civil tenía dos etapas. Hubo, yo preferiría que por favor me escribieras a mi correo, al correo que yo les he dado, y yo no dejo de contestar ni un solo correo. A todo mundo le contesto sus dudas, todo lo que, hasta los saludos, que a veces aunque les conteste con una palabrita, gracias y todo, pero les contesto a todos. Pero aquí en clases sí, yo prefiero que, como son cuestiones particulares, mejor que me las manden al correo, que yo con muchísimo gusto le doy tratamiento a lo que corresponda. Bueno, entonces, estamos, bueno, estamos con que, que el proceso civil tenía dos etapas, la etapa, ok, hubo, injudicio, injure la primera etapa, injudicio la segunda. Injure, que es en derecho, injudicio, que es en juicio. Entonces, injure era el magistrado que tenía todas esas funciones de conocer, de dar trámite y de negar el trámite. Ahí mismo, dentro de esta primera etapa, había una figura importantísima dentro del proceso civil romano que se llamaba la litis contestatio, es decir, la contestación del pleito, la contestación de la, de la controversia. Y, ahí, encontramos que, eh, tenía unas, unas funciones, que, que eran, eh, se designaba al juez que iba a resolver la controversia, el juez también ahí aceptaba, se delimitaban los puntos de, de cuál, que iban a versar sobre, sobre el pleito. Eh, se, se le ordenaba al juez que dictara sentencia en la segunda fase del proceso. Y, y entonces, ahí en, en la, en la, en la litis contestatio, eh, también, eh, los, los litigantes, se, se comprometían a someterse al pronunciamiento que, que iba a dictar el, el juez. Y, y entonces, también, encontramos que la litis contestatio tenía tres efectos. Un efecto se llama consultivo. eh, entonces, eh, no podía el, el actor o demandante, volver a demandar por el mismo asunto. Y un efecto novatorio, novación quiere decir cambio, porque, la primera pretensión que tenía el, el demandante en su acción, podía ser cambiada dentro de la litis contestatio. Y, y un efecto regulador, porque, dentro de la litis contestatio, o, se fijaban, eh, cuáles, eh, iban a ser todos esos puntos de, eh, de la litis, y que no podían ser alterados. Entonces, hay un efecto regulador, porque, efectivamente, ya fijados todos los puntos sobre los cuales iba a versar el juicio, estos ya no se podían cambiar. Y, entonces, esto da certeza jurídica, porque ya, eh, se produce la, la estabilidad de los puntos sobre los cuales va a versar el, el, el litigio. Entonces, eh, vemos, pues, que eso es lo que, lo que se denomina la, la litis contestatio. en la segunda etapa, el proceso pasa al juez. Y, entonces, al juez le corresponde, o ir a las partes en sus alegatos, que es lo que se llama el debate, o, la altercatio, como se le llama en el derecho romano. Eh, dirige también el juez, la práctica de los medios, de las pruebas que se le han, eh, presentado. y, y finalmente, eh, le corresponde, eh, dictar una, una sentencia. Entonces, los medios de prueba que existían en el derecho romano son los mismos que existen en el proceso civil actual, como, por ejemplo, la confesión, o declaración de parte que se hace ante un juez, un juramento cuando se presenta una declaración jurada ante un juez, la declaración de, de testigos que tienen que ser testigos, dos, dice el derecho romano, tiene que ser dos, igual que en el proceso actual, y que no sean contradictorios. Porque si, por ejemplo, en la declaración, un testigo explica que el hecho ocurrió en el campo de Marte, pero, eh, el otro testigo dice que no, que el hecho ocurrió en el templo de Minerva. Entonces, ahí, encontramos que los testigos son contradictorios. Por lo tanto, encontramos que, eh, no, no son una prueba, eh, útil, que, que vaya, vaya a servir al, al proceso. Y, y luego también hay presunciones, que son medios de prueba consistentes en la averiguación de un hecho desconocido, partiendo de otro hecho conocido. Y de estas presunciones hay unas que no admiten prueba en contrario, porque son hechos notorios, como decir que, que, que las, las 23 horas es de noche. Eso no necesita, no necesita ninguna, ninguna prueba, porque todos sabemos que las 23 horas es de noche. Pero, por ejemplo, hay otras presunciones que sí, eh, admiten una prueba en contrario, por ejemplo, eh, si, eh, si una, una persona, dice que no me ha pagado, pero yo puedo probar, que, que sí, que yo ya efectué ese pago, y entonces, presento el, el documento, el documento correspondiente. y luego la sentencia que encontramos que es el pronunciamiento hecho por el juez para resolver la controversia o el pleito, la litis, como se le quiera llamar, que fue sometido a su conocimiento. y en este aspecto encontramos que hay unas sentencias que se llaman simples declarativas, eh, porque se refieren al estatus de, de, de las personas, como por ejemplo, cuando se declara, y se le da protección a una unión de hecho, eh, y que en el derecho romano se llamaba el concubinato. hay unas también declaraciones declarativas, pero que tienen la particularidad de que la sentencia absuelve o condena, pero estamos hablando de derecho civil. Entonces, si el juez condena a Casio, que le pague a Pablo, la cantidad, eh, de, de cien cestercios, es una, es una, es una sentencia condenatoria. Pero si, si la sentencia dice que Pablo no le debe absolutamente nada a Casio, lo cual fue probado en juicio, lo absuelve de pagar y que, y que Pablo no pague. Por, por favor, eh, Francisco, Javier. Perdón, Enico. En este caso, eh, como la lectura habla mucho entre patricios y precios. Mi duda es esta. Como sucede acá en Guatemala, por ejemplo, si este caso sucediera entre una persona poderosa y una persona pobre, en el caso que usted nos está explicando, si fuera un patricio, no tendría la, o sea, la ley era parejo, o el patricio tenía, por sobre todas las cosas, la de, la de ganar, sobre el plebeio. Bueno, eh, eso, eso era con anterioridad a la, a la emisión de la ley de las doce tablas. Porque los patricios interpretaban el, en el, el derecho a capricho en la etapa arcaica cuando no había derecho escrito. Entonces, los retorcían a su conveniencia. Pero, pero cuando, cuando se produjo la promulgación de la ley fundamental de la ley de las doce tablas, que recogió el derecho consuetudinario no escrito y lo plasmó por escrito, y esas leyes se publicaron en el foro romano y en las ciudades judiciales de las provincias, ya no se pudo retorcer el derecho a capricho. Entonces, se evitaron las violaciones y las arbitrariedades en contra del pueblo romano. Pero, hay que distinguir algo. El, los plebeyos, no todos eran personas pobres y sin recursos. Habían plebeyos muy adinerados. Que no pertenecían a la aristocracia de los romanos, pero, pero era gente adinerada. Ahora, esa, esa brecha y esa injusticia entre la gente más vulnerada y, y los más poderosos, eso se ha dado a lo largo de toda, de toda la historia. Entonces, Roma no fue la excepción en, en eso tampoco. Ni siquiera le, le creían a, a una persona que, eh, que no tuviese condición económica, ni se atrevían a hablar, porque nadie les iba a, a creer. y, y, y estaban, y estaban, eh, las, las constitutivas, sentencias constitutivas también, También en la cual el juez tenía la facultad de modificar los derechos de las partes mediante adjudicaciones de la propiedad o adjudicación de adjudicación de bienes. Por ejemplo, si estaba en discusión la propiedad de un terreno, podía ser que el juez dictara que el propietario era Pablo y no Casio. Entonces nacen nuevos derechos y esas sentencias donde nacen nuevos derechos para una persona se les llaman sentencias constitutivas. Es la misma división que existe hoy en la doctrina civil relacionada con las clases de sentencia. Y entonces el efecto de la sentencia era lo que se llama la cosa juzgada. Cuando se había dictado sentencia y se había notificado a las partes y no estaba ningún recurso pendiente, igual que en el proceso actual, si alguien quería volver a demandar sobre el mismo asunto a la misma persona y por las mismas cosas, se podía oponer la excepción de cosas juzgadas y entonces el proceso ya no ya no se podía continuar. Y cuando una persona no estaba conforme con la sentencia, podía recurrir a los remedios procesales. Que así se le llama hoy también los remedios contra la sentencia que podía hacer la nulidad para que se dejara sin efecto todo lo actuado. Podía ser la intercesio que ya no es existe hoy, que como los magistrados eran eran colegiados, entonces uno. Podía rebatir la decisión tomada por el otro magistrado, que eran dos funcionarios de igual categoría. También se podía iniciar la acción contra la actuación negligente de un juez. Hoy se conoce como queja o como ocurso de hechos, se le llama también hoy. Y la apelatio o apelación que fue un recurso muy utilizado en la época del Imperio Romano y que hoy también en el proceso civil es exactamente muy utilizada la apelación. Luego tenemos una parte de justicia privada acá, pero como en el próximo tema tengo que volver a repetirlo porque vamos a ver que en el derecho romano hubo tres juicios civiles diferentes en las diferentes épocas. Las leyes, las leyes, el proceso per fórmula o formulario y el de cognitión extraordinario o proceso extraordinario y un cuarto alternativo que es la justicia privada del arbitraje. Entonces nos podemos muy bien quedar hasta acá hoy, pero si hay preguntas, pues con muchísimo gusto. Ruth, por favor. No, perdone, doctora, se me se me encendió por accidente. Vaya, no hay pena. ¿Quién más quiere alguna duda o quieren? Sí, licenciada, disculpe. ¿Cuáles eran las dos etapas que dijo de la división del proceso civil? Sí, la primera se llama injure, que significa en derecho, y la segunda se llama injudicio, que quiere decir dentro del juicio. Ahí están los nombres. Gracias, licenciada. Están los nombres. Vamos a ver, ¿alguien me podría ayudar con la página, por favor? Sí, página 122, ahí está la división del proceso judicial civil, y están las dos partes, injure e injudicio. Injures se celebra ante magistrado, y después el proceso pasa a otro funcionario llamado juez, y el juez es al que le corresponde dictar la sentencia y resolver la controversia, el pleito, la litis, la diferencia que motivó la acción que se presentó ante el magistrado. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Ya se me están abandonando ahí. Me los imagino con su mochila ahí saliendo del aula, ya, para irse corriendo. Licenciada, una pregunta, disculpe, las últimas que acaba de mencionar son la injúdica privata, la injure, el injudicio y el injudex privatus. Sí, eso lo vamos a repetir, como hay que repetirlo, entonces mejor lo dejo cuando veamos las clases de proceso civil, que sería nuestra próxima clase. Si nos da tiempo, vemos los cuatro procedimientos en la siguiente clase, y si no, pues podemos dividir dos y dos. Carlos Alberto, por favor. Ligna, perdón, usted mencionó acerca de las excepciones. Recuerdo que había dicho que es un modelo de defensa, ¿verdad? Pero había dicho que habían como dos clasificaciones de las excepciones. Es que el derecho romano es un derecho con un sistema de excepciones abundantes. Entonces hay una cantidad de excepciones, unas nacen del derecho civil y otras nacen del derecho pretorio. Usted mencionó... Gracias, Lina. Sí, también en la clasificación de las excepciones, les dije que la clasificación era la mismísima clasificación que tenemos en el derecho procesal civil actual. Las prejudiciales, que se tienen que oponer inmediatamente, las dilatorias, que se oponen antes de terminar la primera etapa del proceso, y las perentorias que se pueden presentar en cualquier estado del proceso hasta antes de sentencia. Rodrigo, por favor. Sí, sí, sencilla, perdóname la pregunta. Es que fíjese que no me quedó claro el concepto de la replicatio. No sé si usted lo podría explicar de una manera que lo pueda entender bien. Gracias. Muy bien, gracias. La replicatio es la oportunidad que tiene el actor de desvirtuar el alegato que le presenta el demandado después de haber iniciado la acción. Entonces, el demandante presenta una acción y le cobra una cantidad a su deudor, pero viene su deudor y le opone una excepción de pago. Pero entonces viene el demandante o el acreedor y le replica, no, ese no es un pago válido porque ese se refiere a la deuda tal y tal, y yo lo que estoy cobrando es la deuda tal y tal. Entonces, a eso se refiere la replicatio. Es un derecho que todavía le asiste a quien está demandando, a quien está reclamando su derecho ante el juez. Ah, muy bien, gracias, licenciada. Sí, sí, pude explicarlo. Sí, licenciada, está perfecto. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Licenciada, disculpe. Buenas noches, una pregunta. Sí, adelante. Yo estaba leyendo y dice que la titis contestatio no representa un contrato, un acuerdo de las partes, sino que más bien es un documento procesal. Dice, ¿a qué se refiere eso? Disculpe. Sí, bueno, podemos decir como definición de la litis contestatio, que es un documento procesal redactado ante la presencia de testigos y en la cual las partes resumen las declaraciones hechas ante el magistrado. Entonces, documento procesal es un documento que sirve, que sirve dentro de un proceso. Y como aquí está redactado dentro del mismo proceso, dentro de esa fase que se llama litis contestatio, entonces por eso se dice que es un documento procesal, porque está sirviendo dentro del proceso para fijar las pautas del juicio y se está haciendo ante magistrado. Entonces, todos los documentos que se presentan a un juez se convierten en documentos procesales. Entonces, es verdad que es un acuerdo entre las partes con intervención del magistrado, pero no es un contrato, porque un contrato lo sería en que yo acuerdo comprarle una casa a fulano de tal y fulano de tal acuerda. Acuerda en vendérmela, él me entrega y me da posesión de la casa y yo le entrego el precio de la casa. Pero aquí no se trata de un contrato. Sí, nace de un acuerdo con la intervención del magistrado y es un acuerdo entre las partes, pero constituye un documento procesal. Entonces, yo sé que se podría decir que es como un medio de prueba. No, no exactamente, no el medio de prueba, sino que es la configuración de las bases sobre las que va a versar el juicio. ¿Quién más? Entonces, viene siendo como la base del proceso, más o menos, ¿verdad? Si se entiende. Sí, 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 Rodrigo sería como una base, como una base para el proceso, porque ahí se fijan los puntos sobre los cuales va a versar el juicio, a qué juez se le va a mandar, el juez tiene que aceptarlo, las partes tienen que manifestar que van a aceptar el fallo que imita el juez. Entonces, sí, sí, sí pueden ser, sí pueden ser unas, unas bases, pueden llamársele bases perfectamente, las bases del juicio. ¿Quedó claro, Cristi? Sí, licenciada, o sea que no es un acuerdo, pero sí nace de un acuerdo. Nace de un acuerdo sin ser un contrato. Ah, bueno, gracias, licenciada. Muy bien. ¿Algo más por ahí, chicas y chicos? Bueno, entonces, si no hay nada pendiente ahí con ustedes, preguntita. Si no hay nada, sin dudas y eso, yo les deseo muy feliz noche. Y feliz noche. Gracias por todo, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Bye, bye. Bye. Bye.